Y nos vamos a quedar en América Latina y es que una terrible masacre conmueve a toda Guatemala. Ahí acribillaron a 13 pobladores y un policía en medio de un conflicto por unos límites de tierras que ya llevan más de 100 años. Jenny Corado nos tiene el reporte. Destrozados por el dolor, lloran familiares de los 13 pobladores masacrados en la comunidad de Nahualá, al occidente de Guatemala. Las víctimas iban a recoger su cosecha de maíz y ante conflictos en la zona pidieron protección policial. Sin embargo, fueron emboscados con armas de asalto supuestamente por vecinos rivales. Uno de los policías también murió junto a una familia completa. Y el nieto también que perdió la vida y la otra niña que el 21 de septiembre le incendiaron su microbus, su casita, también le mataron a su abuelito. Ahora le tocó ella partir, quedan dejando solo a sus padres. En protesta, los cuerpos de las víctimas de la masacre fueron velados en plena carretera interamericana en donde se vivieron muestras de dolor y de repudio. Los pobladores de Ixtahuacán y Nahualá se pelean por la falta de límites territoriales en unos campos que se encuentran ubicados entre las dos comunidades. Un centenario conflicto que ha originado a muchas mesas de diálogo fracasadas. Solo este año han habido más de 50 enfrentamientos armados en la zona, pero este fue el más mortífero. Que haya justicia. Yo me atrevo a decir que el gobierno no le da solución a esto, porque me imagino que quizás haya intereses políticos en esto, porque lo que queremos es que haya solución y que nos mire como humanos, porque todos somos humanos. El gobierno impuso estado de sitio en la zona y culpó a grupos del crimen organizado por la masacre. Estos hechos ya no son producto de un conflicto ancestral de tierras, son obra de un grupo ilegal armado y organizado que actúa en contra de los civiles y las fuerzas de seguridad mediante la ejecución de una emboscada en la que se cometió un asesinato múltiple de hombres, mujeres y hasta niños. El conflicto está lejos de resolverse, porque ninguna de las dos partes quiere ceder los terrenos y los residentes temen que hechos violentos como este puedan repetirse. En Sololá, Guatemala, Jenny Corado, Telemundo. Gracias, Jenny. Y por segundo día consecutivo, los pobladores bloquearon la ruta interamericana, generando así una congestión de tránsito de varios kilómetros. Ellos exigen que las autoridades pongan fin a este problema de una vez y por todas. Gracias, Jenny.